Muy bien, bienvenidos a una nueva clase de nuestro curso de física atmosférica. Entonces el día de hoy vamos a hablar de algo que mencionamos ayer en la sesión de clase que es la temperatura potencial equivalente. Esto va a ser, como decíamos, una cantidad que se va a mantener constante en un proceso diabático pero en un proceso diabático que incluya también la posibilidad de que el aire tenga humedad. Entonces veamos cómo lo vamos a lograr. Entonces vamos a definir una cantidad que se conserva en presencia de humedad. Entonces cuando teníamos aire seco nosotros logramos definir la temperatura potencial y como decíamos, la temperatura potencial la interpretamos como la temperatura que tiene un paquete cuando lo traemos a la superficie terrestre, ¿verdad? Al nivel del mar, si nosotros quisiéramos una temperatura, perdón, una presión de referencia. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a partir otra vez de la primera ley de la termodinámica y vamos a recordar esta expresión que teníamos que la vimos ayer, ¿verdad? Bueno, entonces la suma de estos tres diferenciales decimos que es igual a cero. Entonces lo que estamos haciendo acá es dejar la parte de humedad y calor latente del lado izquierdo. Y lo que vamos a hacer es que vamos a eliminar la densidad utilizando la ecuación de estado. Entonces cuando eliminamos la densidad pues nos queda de esta manera. Y ahora lo que hacemos es reescribir esto un poquito. Dividimos todos los términos dentro de la constante cp y dentro de la temperatura, ¿verdad? Esta temperatura que está acá ahora queda dividiendo acá con su diferencial y queda en este otro término de acá. Entonces la ventaja de hacer esto, ¿verdad? La verdad es que queda dt sobre t y dp sobre p. Y nosotros sabemos que este tipo de diferencial lo podemos escribir como el diferencial de un logaritmo. Y para simplificar un poco, ¿verdad? Le estamos llamando kappa a la razón entre estas dos cantidades. Entonces este diferencial lo podemos escribir de esta manera, ¿verdad? El diferencial del logaritmo pues es simplemente dt sobre t, igual con la presión. Y lo interesante es que lo que queda acá es básicamente el diferencial del logaritmo de la temperatura potencial. Entonces esta es otra manera de escribir temperatura potencial que pueden verificar fácilmente ustedes. Entonces pues lo que vemos acá es que si tenemos los diferenciales de estos dos términos del logaritmo, lo que tenemos acá es el diferencial del logaritmo de temperatura potencial. Entonces aquí ya simplificamos bastante esta expresión. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Bueno, tomamos esa expresión que teníamos antes y lo que consideramos es que los procesos en donde involucra elevar un paquete de aire a una, desde una cierta altura inicial a una final, la variación, digamos, porcentual o la fracción de variación de temperatura no es muy grande. Entonces podemos aproximar la temperatura de tal manera que vamos a decir que se mantiene más o menos constante. Entonces, si eso es cierto, quiere decir que esta temperatura la podemos meter adentro del diferencial. L, el calor latente, es constante, ¿verdad? Y CP también es constante. Entonces solo estamos forzando un poco a que la temperatura también lo sea. La ventaja de hacer esto es que cuando tenemos esta expresión que está acá, pues simplemente ahora podemos integrar ambos lados y lo que obtenemos básicamente es la expresión de temperatura potencial equivalente. ¿Cómo funciona esto? Bueno, después de haber integrado esta parte y esta parte, desaparecen los diferenciales y nos va a quedar logaritmo de teta de un lado, ¿verdad? Y del otro lado queda menos LQ sobre temperatura por C sub P, más una constante de integración. Entonces, ¿de dónde sale la temperatura teta sub E? Bueno, teta sub E es la constante de integración después de haberla despejado de acá y de haberla renombrado convenientemente, ¿verdad? Entonces, la única manera en la que vamos a obtener una cantidad que sea constante durante un proceso en el que cambian todas las demás cantidades, es utilizar esa constante de integración como algo que denota una cantidad física que se mantiene constante. Entonces, eso es precisamente lo que estamos haciendo acá y eso es precisamente lo que hicimos en el caso cuando definimos temperatura potencial. Entonces, la temperatura potencial equivalente se denota como teta sub E es igual a la temperatura potencial por esta exponencial donde entran estos términos, ¿no? Entra la humedad y la temperatura, ¿no? Donde la temperatura estamos asumiendo que varía muy poco, ¿verdad? Y que es casi constante. Entonces, cosas que hay que notar de esta expresión, ¿verdad? Son las siguientes. Si definimos teta sub E de esta manera, primero notamos que teta, el cambio de temperatura potencial equivalente, es igual a cero en un proceso adiabático. De nuevo, ¿no? Porque esto viene de ser la constante de integración, simplemente como que le estamos elevando a un estatus de una cantidad física que se conserva. Entonces, un paquete húmedo que vaya cambiando de altura, pues va cambiando su energía potencial, perdón, su temperatura potencial y cambia su humedad. De tal manera que el conjunto de todas estas cantidades permanece constante. Luego notamos que esta cantidad, si su diferencial es cero, implica que, pues esto simplemente es constante. Además, vemos que teta sub E se reduce a teta en el caso en que el aire sea seco. Entonces, si el aire es seco, la humedad Q, que aparece acá, es simplemente cero. Entonces, acá vamos a tener la exponencial de cero, o sea, E a la cero es uno. Y resulta que, entonces, estas dos cantidades son iguales, son equivalentes. Y en general, como vemos en esta gráfica, los gradientes de temperatura potencial equivalente, o sea, teta sub E, tienden a ser mezclados por convección húmeda. Vamos a ver a qué nos referimos con eso en un instante. Entonces, en esta gráfica lo que vemos es básicamente los perfiles típicos de cómo varían estas cantidades en la atmósfera. Entonces, presión en el eje vertical, temperatura en el eje horizontal. Entonces, esta línea punteada que está acá es la temperatura común y corriente, que nosotros sabemos que decrece con la altura, perfectamente intuitivo. Luego tenemos la temperatura potencial de aire seco. Esa temperatura, pues, puede tener un gradiente positivo, cero o negativo. En este caso, se está mostrando una variación positiva, ¿verdad? Es decir, acá en la superficie tenemos casi 300 y a medida que subimos, esto va aumentando. Entonces, cuando la temperatura potencial aumenta, recordemos, quiere decir que tenemos un perfil de atmósfera estable. Acá no sucede convección. Cuando nosotros añadimos humedad, muchas veces lo que sucede es que la humedad propicia convección. Entonces, el perfil de temperatura potencial equivalente difiere muy poco de un equilibrio neutro, ¿verdad? Entonces, acá nosotros tenemos que puede que cerca de la superficie haya un poco de inestabilidad, ¿no? Porque esta temperatura potencial decrece en esta zona y luego puede que se mantenga casi constante, ¿no? Entonces, esta región en donde es constante tenemos una flotación neutra. Es decir, ahí casi que por inercia el aire podría subir o bajar según un pequeño empujón que tenga, ¿verdad? Pero por lo general no va a haber algo que motive o que disponga al aire para que haya convección. Es decir, movimiento ascendente del aire. Entonces, ahora que hablamos ya de convección húmeda y de temperatura potencial equivalente, podemos hablar de los dos tipos de nubes que se forman en el proceso de convección, que son los cúmulos y los cúmulos nimbos. Entonces, un cúmulo, voy a jalar acá la figura que está en el libro, Bueno, un cúmulo, pues es básicamente este tipo de nube, ¿verdad? Este tipo de nubes que vemos los días de buen tiempo, por ejemplo, son nubes que no implican lluvia, sino que son simplemente nubes formadas por corrientes de convección en la atmósfera. Y regresando acá, sus características es que tienen pues entre 1 y 2 kilómetros de altura, transportan calor en forma de convección, digamos a un flujo de 200 watts por metro cuadrado. Los vientos característicos que se generan son de alrededor 2 metros por segundo, ¿verdad? Es bastante lento si lo vemos así. Las fluctuaciones de temperatura a lo largo de su altura, pues van más o menos de alrededor de 0.1 Kelvin, ¿verdad? Es decir, no es realmente muy grande. Y estas se forman más o menos en una escala de tiempo de unos 15 minutos aproximadamente. El otro tipo de nube que se forma por convección es el cúmulo nimbo. Entonces, este cúmulo nimbo es el mismo proceso, pero decimos que se forma por convección profunda. Es decir, la temperatura inicial de ese paquete del aire es más grande, es más alta y por lo tanto puede alcanzar alturas más grandes. Entonces, como decimos, puede alcanzar la tropopausa, ¿no? Y ese es como que el límite hasta donde puede llegar, porque a partir de ahí, recordemos, está la inversión de la temperatura de la tropopausa. Y eso, pues, inhibe cualquier movimiento extra de convección. Los vientos son un poco más fuertes, pueden alcanzar hasta 10 metros por segundo y fluctuaciones de temperatura de un Kelvin. Y este es el medio principal de transporte vertical de calor en los trópicos. Entonces, en los trópicos, como hay mucho movimiento de convección, pues, la atmósfera está bastante bien mezclada. Entonces, no hay gradientes muy fuertes o muy grandes de temperatura en esa región. Solo antes de seguir, ¿verdad? Quiero utilizar también esta figurita del libro. Esto es lo que vendría siendo un cúmulo nimbo. Entonces, estos cúmulo nimbo se forman, pues, de manera regular, ¿verdad? O sea, basta con que observemos el cielo periódicamente y vamos a observar estos cúmulo nimbos. Esto que está acá es la famosa cabeza de yunque, ¿verdad? Y esto se forma precisamente cuando el vapor y el agua condensada alcanza la tropopausa, ¿verdad? Y se forma debido a que, pues, no puede seguir subiendo por la inversión de temperatura. Entonces, lo que sucede es como que si hubiera una especie de barrera invisible allí, entonces el vapor de agua, en lugar de seguir ascendiendo, como que chocara contra algo y se esparce a todo lo ancho que vemos acá. Y eso es lo que forma precisamente la cabeza de yunque. Entonces, esta inversión de temperatura al final de la tropósfera, inicio de la estratosfera, es lo que causa que el vapor de agua se mantenga restringido a los primeros 12 kilómetros de la superficie terrestre, en la mayor parte de lugares. Esta gráfica es interesante y vamos a explicarla porque nos ilustra un poco cómo podemos ver la idea de que el aire pueda ascender y a la vez mezclarse, ¿verdad? Porque, como decíamos ayer también, es un poquito irreal pensar que el paquete de aire que nosotros consideramos se mantiene íntegro a lo largo de todo su camino, cuando en realidad la verdad es que se va mezclando, ¿no? Y debido a esa mezcla, su temperatura se va uniformizando, ¿verdad? Entonces, lo que notemos acá esquemáticamente es, de nuevo, altura en el eje vertical y temperatura en el eje horizontal. Entonces, uno puede suponer que un paquete de aire húmedo empieza un movimiento de convección desde la superficie y mientras este paquete no esté saturado, ojo, ojo con esto, mientras el paquete no esté saturado, es decir, puede tener humedad, pero puede no estar saturado, su ascenso lo hace a lo largo de una curva adiabática seca y esto lo hace hasta el momento en que se satura. ¿Por qué se satura? O sea, no, cuando se satura, no nos estamos refiriendo a que de pronto hay más agua, más vapor en el paquete. La cantidad de humedad se mantiene constante, pero lo que cambia es la cantidad de humedad de saturación, ¿verdad? Entonces, es algo así, ¿verdad? Es una figura, un concepto un poco raro, ¿verdad? Pero nosotros podemos imaginar que el paquete tiene una especie de tanque en donde guarda su humedad. El tamaño del tanque es la cantidad de humedad de saturación. Entonces, a medida que sube, es como que si ese tanque se hace cada vez más pequeño, ¿verdad? Entonces, el tanque podría estar casi que vacío, ¿verdad? Pero a medida que el paquete sube, ese tanque se hace cada vez más pequeño hasta que alcanza el mismo volumen de la cantidad real de vapor que contiene. Entonces, en ese momento, el paquete está saturado. Entonces, el paquete no se satura porque adquiere más humedad, sino que se satura porque, por decirlo así, el tanque en donde se guarda esa humedad se hace cada vez más pequeño, ¿verdad? Es un poco extraño, ¿verdad? El concepto, pero, de nuevo, lo que tenemos que tener muy claro es que la humedad de saturación depende de la temperatura y mientras más frío es, menor es la cantidad de humedad que necesitamos para saturar el aire. Entonces, bueno, y de esto vamos a ver ejemplos más adelante. Creo que en la clase de mañana vamos a ver alguno. Entonces, como decíamos, el aire asciende de manera diabática hasta que se satura. Entonces, en ese momento alcanzamos el llamado nivel de condensación porque si el paquete sigue subiendo, ¿verdad? Entonces, este tanque en donde se guarda el vapor se hace cada vez más pequeño y si el tanque se hace más pequeño lo que va a pasar es que se rebalsa y eso que se rebalsa es vapor que pasa de fase gaseosa a fase líquida y ahí es donde se empieza a condensar el vapor. Entonces, a partir de este nivel si el paquete continúa ascendiendo ahora lo hace pero a lo largo de una curva diabática húmeda que es esta línea punteada que vemos acá. Entonces, esta tiene una pendiente ligeramente menor debido a la entrega de calor latente. Entonces, el paquete ya se enfría pero lo hace un poco más lento. Entonces, lo que sucede acá tenemos un acercamiento o un zoom de este proceso en esta parte que está acá. Entonces, acá tenemos el nivel de condensación. Entonces, uno puede imaginar que lo que sucede ahora es que el paquete va ascendiendo paralelo a la línea punteada, ¿verdad? Pero también se va mezclando. Entonces, uno puede suponer que o interpretar ese proceso de mezcla como que la temperatura se uniformiza. Entonces, el paquete alcanza la temperatura del ambiente que es esta línea gruesa que está acá. Entonces, si el paquete alcanza la temperatura del ambiente diría uno, bueno, ahí ya está bien mezclado pero incluso por inercia puede seguir moviéndose hacia arriba y si se mueve hacia arriba lo vuelve a hacer en esta pequeña curva que está acá paralelo de nuevo a una curva adiabática húmeda. Entonces, se eleva otro poco, ¿verdad? Y se vuelve a mezclar. Entonces, acá su temperatura vuelve a ser la misma que la del ambiente. Y podemos decir que sigue aumentando hasta que básicamente ya cualquier movimiento hacia arriba simplemente ya no puede darse porque el paquete alcanza la temperatura de su entorno. Y aunque nosotros lo empujemos, por decirlo así, hacia arriba ya no alcanza una temperatura más grande. Entonces, esto es más o menos lo que sucede en realidad. En realidad no es que suceda así como por partes. Primero asciende, luego se mezcla. Primero asciende, luego se mezcla. Sino que es un proceso más continuo. Lo que pasa es que para entender ese proceso continuo de manera un poco sencilla, pues nos imaginamos que puede suceder de esta manera, ¿verdad? Y entonces, el proceso continúa hasta que alcanzamos una altura en donde el paquete ya no sube más. Y esa es la parte superior de la nube, ¿verdad? Entonces, el nivel de condensación es donde aparece la nube, es donde se empieza a ver blanco. y la parte de arriba es donde alcanza la flotación neutra y ya no puede subir más. Entonces, para ejemplificar esto en la vida real, diríamos, les voy a mostrar un video que yo tomé, de hecho, un día hace ya varios años. Este está en mi canal de YouTube. Luego les paso el link por si lo quieren ver más despacio. Pero este es un video que voy a regresar ilustra precisamente cómo sucede la convección. Entonces, este es un timelapse. En realidad, dejé la cámara tomando fotos por varias, varias horas. Voy a dejar que esto entre ahí. Ahí está. Por varias horas y luego lo que hago es pasarlo como que en cámara rápida. Y entonces, lo que vemos es lo siguiente. Entonces, acá como vemos, dice, perdón, que tiene musiquita también. Entonces, lo que vemos acá es el movimiento de aire ascendente. Entonces, hay unas flechitas rojas que denotan ese movimiento, ¿verdad? Entonces, acá vemos que todos los cúmulos, estas nubes son cúmulos, tienen como que la misma base. Y hay un momento en que hay aire ascendiendo y llega hasta cierta altura y para. Entonces, esto sucede en diferentes lugares, ¿no? De diferentes maneras. Lo interesante es que hay un nivel de condensación común que es como que la base de todas las nubes, ¿no? Y como decíamos, ¿no? El aire en realidad se mezcla. Entonces, es un proceso un poquito más complejo de la manera simplificada en la que lo estamos viendo, ¿no? Pero la idea, pues, es conceptualmente esa, ¿verdad? Hay movimiento de aire ascendente que causa estos cúmulos. En esta segunda mitad, lo que vemos es la formación de un cúmulo nimbo. Entonces, acá a lo lejos se ve, ¿verdad? Que hay, pues, una serie de nubes, pero ahorita de pronto va a aparecer una columna de nubes que es un poco más alta que las demás. Y entonces, este es precisamente el momento en que se forma un cúmulo nimbo. Entonces, recuerden que esto es 96 veces más rápido de la velocidad normal. Entonces, hay que esperar un tiempo para observarlo. Y lo interesante es que llega a una altura más alta y luego se vuelve a aplanar precisamente porque los vientos en la parte alta de la atmósfera son un poco más fuertes. Y eso es lo que forma la famosa cabeza de yunque del cúmulo nimbo. Entonces, estos procesos de convección, este video lo tomé, acá no sale la fecha, pero fue como en octubre de 2016, una de las primeras veces que di el curso de física atmosférica. Y, pues, esto sirvió muy bien para ilustrar ese proceso. Si alguno de ustedes tuviera la intención de hacerlo, pues, es bienvenido y podría compartir sus resultados, ¿verdad? Como les digo, lo único que hay que poner es una cámara a tomar un timelapse durante todo el día. A veces uno tiene más suertes que otra. No crean que esto salió a la primera. Fueron varios días y ese día quedó bien, ¿verdad? Entonces, son cosas que uno puede hacer y verificar que realmente si funciona como los modelos de la física lo dicen, ¿verdad? Entonces, con esto nos quedamos por hoy acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!